Sí, Marielis. Bueno, tengo ahora sí Marielis en línea, Marielis de Sabana Grande. Marielis, ¿estás bien? Ahí está, mira Marielis, quítale el mío, quítale el mío, Marielis. Marielis deportista, mira, le gusta jugar softball, voleibol y hacer ejercicio. Ahora sí, Marielis. Marielis. Buenas. Ahí está, ahí está. Ahora sí, Marielis, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, Marielis, no toques nada más en lo absoluto, quédate ahí frisada, ahí, quédate ahí. Ok, Marielis, un minuto, tiempo, ya. Los gatos persas pueden durar hasta 20 años de vida, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El segundo apellido de Nita Nazario es Figueroa, ¿cierto o falso? Falso. Falso. No, es cierto. Próxima. Los televisores 4K se llaman así porque su imagen puede ser vista hasta 4 kilómetros de distancia, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Falso, correcto. En matemáticas, Pi tiene un valor de 3.14, ¿eso es cierto o falso? Sí, cierto. Cierto, correcto. La bandera de Culebra tiene una serpiente en el centro, ¿eso es cierto o falso? Cierto. No, tiene la silueta de la isla de Culebra. Próxima. Fernando de Aragón fue quien otorgó el escudo de Puerto Rico, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. El color verde nuestro... ¡Tiempo! Hizo 4, Mariel, hizo 4. Ajá. Y tengo por ahí, tengo alguien más, ¿verdad? Tenemos un doble empate ahí, tenemos un empate. Yandrelis y Luis, los dos hicieron 5 cada uno. Yandrelis y Luis, que están por ahí. Yandrelis y Luis, pónmelos ahí, Josian. Yandrelis y Luis. Yandrelis, te llevaste el premio de 200, empataste. Así que te voy a dar 100 dólares para Yandrelis, 100 dólares para Luis. ¡Felicidades! Todo el mundo gana, felicidades. ¡Felicidades, Luis! ¡Se llevaron! Óyeme, Raymondi, mira, ¿quién está ahí, Félix? En serio, en serio, en serio, fuera de broma. El que me dijo que hiciera la bromita de subir para allá, fue Jay-Z. Fue Jay-Z, ¿oíste, Félix? No, tú, mira, fue este. ¿Verdad, productor? El pichón. Ese fue, ese fue. Estaba todo coordinado. Pero tranquilo, que eso no, 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 no va a volver a, no va a volver a, ¿a qué? Ok, sigo ahora, señores, señores, nos vamos con Encuentra el Rojo. Óyeme, desde aquí quiero felicitar a MMM y a la iniciativa de Tony Mojena por tan gran labor para cuidarnos. Hoy se entregaron las primeras 10,000 mascarillas de las 400,000 que se tienen proyectadas. Un fuerte aplauso a toda esa gente que se unió y trabajan duro por el bien de todos. Eso es así, gracias a MMM, caminamos juntos, Alex. Y ya tenemos por ahí nuestra participante de Encuentra el Rojo, está Sonia. ¿Qué tal? Sonia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? Todo bien, Sonia, tú eres de Tua Baja. De Tua Baja. ¿Y con quién estás ahí en tu casa? Con mi esposo y mi familia. Qué bueno, estás ahí tranquilita, estás ahí tranquilita. Eh, saludos. Sí. Mira, Alex, Sonia se pasa haciendo cosas en su hogar, viendo Telemundo todo el día y le mete como es, al arroz con gandule, le encanta. Eso es, Sonia, antes de ir contigo, tengo una información importante. Beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te das más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa, bajo copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados, como Receta a tu puerta y MMM a tu mesa. ¿Qué estás esperando? Únete hoy, MMM, caminamos juntos. Ahora sí, Sonia. Yo tengo, encuentra el rojo. Por cada roja que tú consigas en cada fila, yo te voy a dar 20 dólares. ¿Tú quieres hacerlo solita o quieres que usar a alguien de los chicos aquí de Puerto Rico gana para que te ayude? Mira, está... Alguno de los pichones que me ayude. El pichón, mira, ese es el pichón mayor. Ya es el pichón mayor. Jaycee, ella pide un pichón. Dale para acá, pichón. Dale, Jaycee. Ok. Ahí está Jaycee, ahí está el pichón mayor. Ahí está el pichón mayor. El pichón... Eso es Feli que me está diciendo, Jaycee. Mira, Jaycee, mi amor, Sonia. Ajá. Jaycee va a comenzar a ayudarte o quiere comenzar tú. Empieza tú, Sonia. ¿En dónde está el rojo por 20 dólares? ¿En el lado de Jaycee, en mi lado o en el centro? En el de Jaycee. En el de Jaycee. Tres, dos, uno. No. Estaba en el medio. Ahora sí. Jaycee, ayuda a mi amiga Sonia de Tua Baja. ¿En dónde está la roja? ¿En tu lado o en mi lado o en el centro? Centro. En el centro. Y, y, y. No. Estaba en el lado de Jaycee. Ay, pichón. Pichón. Soria, te toca a ti. ¿En dónde está? ¿En el lado de Jaycee, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. No. Esto va mal, esto va mal, esto va mal. Jaycee, arregla esto. ¿En dónde está la roja? Arregla eso, que me hacen falta, luchado. Está a punto de irse ahí el campeonato de Raymundí, de Salmundí. Jaycee, en tu lado, en mi lado, en el centro. En tu lado. En mi lado. Y, para ganar el campeonato a Salmundí. Tres, dos, uno, sí. Estamos bien. Ok. Libro. Ya era hora. Ok. Está empatado con Salmundí. Sonia, ¿dónde está el rojo? ¿En dónde está el rojo, Sonia? ¿En el lado de Jaycee, en mi lado o en el centro? Sonia. En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. No. Sonia, dile. Ustedes me están ayudando. Va ahora, Sonia, va ahora. Sonia, dile a tu esposito que baje el televisor, que baje el televisor. Para yo escucharte mejor acá. ¿Cómo que se llama tu esposo? Carlos, que vas al televisor. Díselo, díselo. Díselo. Carlos, que vas al televisor. Ahí está, por autoridad. Jaycee, vamos, lo que tiene son 20 pesos. Tranquilo, estamos bien. ¿Dónde está? En tu lado, en mi lado o en el centro. En mi lado, en mi lado. En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡Le quitó el campeonato a Salmundí! ¡Le quitó el campeonato! Ay, bichón, estamos mal. Soria, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Jaycee, en mi lado o en el centro? ¿En dónde, dígame? En tu lado, en el lado de Jaycee. ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡No! Está en el centro. Mira, Jaycee, cuando terminemos todo esto, yo te voy a invitar a comer, pero el casino nunca contigo, ¿sabes? Jaycee, ¿dónde está? ¿En tu lado o en el centro? En mi lado. En tu lado. Jaycee, si aquí no está la roja, eres el campeón de la sal. Está en mi lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Tiene 40 pesos. Tiene 40 pesos. Sonia. Sigue Jaycee. Jaycee, que lo haga. Jaycee. Sonia. Este, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Jaycee, en mi lado o en el centro? ¿En dónde? En tu lado. ¿En mi lado? En el lado de Jaycee. ¿En el lado del pichón? Sí. En el lado del pichón. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso pichón! Sonia. Ahora, esta es la última fila. Tú tienes 60 pesitos, que son buenos, pero yo tengo acá 140 dólares. ¿Tú quieres jugar por todo o quieres jugar por 20 pesitos nada más? ¿Y te quedas con los 60? Por todo. Por todo. Pero, pero, Sonia, si es por todo, significa que te lo ganas todo o lo pierdes todo. ¿Vas por todo? Por todo. ¡Es brava, Sonia! ¡Es brava! ¡Es brava! ¡Por 200 dólares completos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y que le hace falta la lavadora! ¿Te hace falta qué? ¡La lavadora! ¡La lavadora! Félix, ponchame ahí al productor. Productor. Ok, ya. Sonia. ¡Ajá! ¿En dónde está la roja por 200 dólares? ¿Está en el lado del pichón, en mi lado o en el centro? Y el pichón, el pichón está bien salado. ¿Qué te lo está diciendo? En el lado tuyo. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló ahí? En el lado tuyo. ¿En mi lado? Sí. Jaycee, ¿dónde está la roja? ¿Está segura? Sí, en el lado tuyo. Jaycee, ¿dónde está la roja? ¿Aquí o aquí? Por allá dice el lado tuyo. Ajá. Yo voy al lado mío. Lado tuyo. Vamos a ver, vamos a ver. Tres, dos, uno. ¡No! Bueno, mi amor. La roja está o aquí o aquí. Si está la roja aquí, te lleva 200 dólares. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Eso! ¡200 dólares! ¡Felicidades, Sonia! Un besito, mi amor. Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Gracias. Un beso, mi amor. Sonia, Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Tuvo suerte. Increíble, hermano. Estuvo perdiendo y perdiendo y ganó al final. Mira para allá. ¿Qué cosa? Qué legal, legal, legal. ¿Qué cosa? ¿Qué va, productor? Tengo en línea telefónica a Giovanni. Giovanni, buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estamos? Ok, déjame sentarme un momentito por aquí porque, ok, es que tengo que contarles más o menos cómo es el cuento para que sepan. Porque es que yo admiro mucho la gente que mete mano y trabajan y en este momento hacen más por Puerto Rico, ok. Para que entienda la historia, ok, yo tengo un edificio que es mío y entonces ese edificio está frente a la UPR de Río Piedra. Yo lo tengo alquilado a estos chicos que son la mayoría salidos de la UPR y ellos tienen comida rebelde. Giovanni, ¿verdad? Cocina rebelde. Cocina rebelde. Ellos hacen, ellos tienen sus, dan sus almuerzos, sus desayunos allí, tienen su cafetería, pero esa cocina tiene una partecita que ellos hacen comida gratis para los estudiantes de la UPR y van al portón de la UPR y entregan la comida, ¿verdad, Giovanni? ¿Así es? Sí, vamos por allí por la Facultad de Ciencias Sociales y Administración. Ok, pues para hacerlo fácil, para que la gente entienda. Giovanni, yo soy el dueño del local y yo le tengo rentado, él me paga una renta por estar ahí. Ok, Giovanni me envió un mensaje de texto ayer pidiéndome y explicándome que la cafetería está cerrada y obviamente que por la UPR está cerrada, pues ellos no pueden abrir y se le hace difícil pagar la renta. Yo lo llamé, Giovanni, que no había hablado con él, para saber cómo estaba y él me explicó, pues obviamente lo que yo sé y él me dice y yo le pregunto, Giovanni, ¿qué están haciendo? ¿Qué vas a hacer? Estás en tu casa. Y entonces Giovanni me cuenta que ellos, en este momento, los muchachos ellos, los muchachos de comida rebelde, están haciendo unas compritas, hacen unas compritas y las están llevando a las personas en su casa, a las personas mayores, a las personas necesitadas, completamente gratis. Giovanni, eso que estoy contando es así, es real. Sí, sí, es así mismo como uno dice. Y te hago una pregunta, Giovanni, ¿es completamente gratis lo que ustedes están haciendo? Sí, sí, alguna gente nos ha hecho algunos donativos por ATH móvil y con eso hemos ido a comprar las compras. Yo estaba acá más en la zona de Caguas, tratando de identificar pues aquellas personas que tienen alguna necesidad más apremiante. Nos hemos concentrado sobre todo en las personas mayores, ¿verdad? Y hemos recibido multitud de llamadas de personas que tienen distintos tipos de necesidad, pero hemos apostado por la población que de seguro sabemos no debe salir de su casa. Giovanni. Todos debemos estar en nuestras casas, pero sabemos que hay una población que es más vulnerable. Giovanni, que ustedes ahora mismo no están abiertos, la cafetería no está abierta, no están haciendo ingresos, pero ustedes de su parte están haciendo una compritas, o sea, hacen compritas en las bolsas y se las llevan a las personas mayores y a los adultos que no pueden salir de su casa en este momento. Giovanni, yo de verdad te quiero felicitar y te quise llamar aquí en vivo porque las personas en Puerto Rico vean ese ejemplo que tú estás haciendo con los muchachos de comida rebelde y lo pueden hacer, no tiene que salir para otro pueblo. Usted pregunte a su vecino, al viejito que vive solo, a tres casas más al frente, a la señora mayor que vive solita, a alguien, a un envejeciente, que esas cosas que ustedes están haciendo, Giovanni, yo la tenía que traerla aquí para que las personas vean que así se hace patria. Giovanni, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, pues mira, nosotros tenemos una página de Facebook, Comedores Sociales de Puerto Rico, en nuestra página en Facebook. También pueden comunicarse conmigo al 787-384-6973. Nosotros lo que estamos impulsando ahora es que hagamos comunidad, ¿verdad? Hay un montón de gente que está ahora mismo sin hacer mucho, haciendo trabajo desde su casa. Sabemos que hay líderes comunitarios y personas también activas en muchas partes de la isla cooperando. Las instituciones del gobierno nos han abandonado y nos han dejado nuestra suerte y son las comunidades en las que tienen que organizarse y poder echar para adelante a nuestro país. Giovanni, dime nuevamente tu teléfono. Sí. Dame el teléfono. 3-8-4-6-9-7-3. Dámelo otra vez. Eso es para comunicarse. 3-8-4-6-9-7-3. Los que quieran hacer algún tipo de donativo por ATH móvil, el número es distinto. Es el 3-2-9-7-4-7-9. Para donativos, para aportar para esta iniciativa. Sí, escucho. Giovanni, ¿alguien te está pagando por hacer esto? No, ahora mismo estamos, todos estamos en las mismas, ¿no? Y no lo hacemos por eso, lo hacemos porque nuestra organización tiene una misión de pelear contra el hambre en una situación como esta. El hambre está creciendo vertiginosamente en la isla y nosotros, pues, podemos poner nuestro granito de arena y a la misma vez motivar a que otras personas también hagan lo mismo en sus comunidades, en sus barrios, de modo tal que, ¿verdad?, podamos ayudarnos en el apoyo mutuo en el que nosotros creemos y adelantar una agenda diferente. Giovanni, me tengo que ir, pero vamos a hacer algo. De mi parte, de mi parte, uno, dos, tres, en tres meses no me tienes que pagar renta, ¿está bien? Despreocúpate de eso, no me tienes que pagar renta en tres meses, ¿está bien? Gracias, gracias, Ale. Y te hago una pregunta, Giovanni. Si de mi parte, yo te regalo mil dólares, ¿tú puedes hacer una compra mañana a ir a algún lado y comprarla y hacer esas compritas y llevarlas a las personas? Productos listos de mi parte. Sí, definitivamente. Mañana no, porque si no me arrestan, pero el lunes, si estamos en ley, ¿verdad?, pues sí, hacemos el trabajo que hay que hacer, claro que sí. Giovanni, te voy a dar mil dólares. Gracias, Ale. Te voy a dar mil dólares, Dios te bendiga. Y sigue para adelante y así, así se hace patria. Vamos a una pausa. Gracias. ¡Gracias!